... Argentierra Sociedad Anónima, ubicada en la localidad de Estación San Román, Coronel Dorrego, una empresa dedicada a la actividad ganadera de engordia corral y hotelería. Argentierra Sociedad Anónima, líder en producción de carne. En el campo o la ciudad, Gelardi Propiedades. Gelardi Propiedades, una inmobiliaria a su servicio. La Rural, 30 años junto al productor agropecuario, los mejores precios y productos y un destacado equipo de profesionales para su asesoramiento. Veterinaria y distribuidora La Rural, su veterinaria amiga. Desde Bahía Blanca para toda la región. Maíz, sorgo, girasol, agroquímicos, agronomía Lindón. Centro de Servicios Monsanto. Bueno, Guillermina, en el marco de esta capacitación para turismo rural, tenemos la fortuna de poder contar con capacitación especializada. Bueno, muchas gracias. Estamos acá trabajando con la gente de POAN y los alrededores, básicamente en lo que es los conceptos de turismo rural y la formulación de proyectos para el turismo rural. Es muy importante, insisto, para el productor que de pronto reconviene o agrega a su actividad el turismo rural tener un planeamiento correcto. Es fundamental, es fundamental porque sobre todo es lo que le da un marco de sustentabilidad a la actividad, que es bastante incipiente acá en la región y en el país en general. Pero es fundamental porque además de ordenar las ideas, digamos, le da un marco de sustentabilidad a los proyectos que se puedan formular y hace también que las personas que por ahí están dedicadas a cuestiones más agropecuarias puedan también, digamos, ver en el turismo rural una nueva posible fuente de ingresos. ¿Cuál sería el eje de este proyecto en un caso de un productor que decide reconvertir su actividad? Mirá, básicamente la idea es trabajar con las actividades puntuales que tienen los productores en sus chacras, que puedan mostrar su actividad y también que puedan ofrecer los productos con los que ellos elaboran, desde dulces caseros hasta, bueno, básicamente lo que puedan llegar a ser actividades puntuales dentro de los campos, el manejo con el rodeo, digamos, diferentes cuestiones y actividades que son habituales en sus quehaceres que pueden mostrarlos a personas que estén interesadas en este tipo de turismo. ¿Y en qué punto se los comienza a capacitar también en el marketing del producto nuevo que están desarrollando? Ahí seguramente mañana te va a poder dar mayores detalles, pero, digamos, se trata de dar una capacitación en un gran, gran, gran abanico de conceptos y de cuestiones que atienen al turismo rural, desde primeros auxilios hasta la atención al cliente, digamos, al turista que llega, y básicamente también en lo que es las cuestiones de comercialización, difusión de sus proyectos, la idea es que la gente aprenda, digamos, del turismo también como una herramienta nueva a sus actividades habituales. ¿Cuál es el grado de atención y captación que tienen estos conceptos en el productor que hasta hoy el turismo lo veía como la vacación de fin de año? Y mirá, es una cuestión que se está trabajando, digamos, todavía con la gente, porque es algo nuevo, es algo distinto, es abrirse a gente que viene, digamos, que no está habituada, claro, en que inclusive a veces hasta le habla en otro idioma, pero bueno, de a poco, digamos, es una actividad que se va consolidando y que se va, digamos, aprendiendo y tomando en el medio rural. Mariana, ¿cuál es el impacto que tiene esto en el productor de tener que reconvertir su actividad y aprender conceptos nuevos, como hablábamos recién, como el marketing, la comercialización de cosas que hasta hoy no se veían? Mirá, la recepción que hemos tenido nosotros, al menos desde la parte de capacitación, nosotros estamos haciendo estas jornadas en el marco de un convenio que se firmó entre la Universidad Nacional de San Martín y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales del Ministerio. Estas puntualmente son de funcionarios y técnicos, pero desde hace ya un año estamos trabajando con cursos destinados a emprendedores, o sea, productores agropecuarios que quieren incursionar en el turismo y a otros emprendedores que no necesariamente sean productores, pero sí formen parte de la cadena de valor del turismo rural. En ese sentido, la recepción que hemos tenido de los cursos, como por ejemplo de marketing o de aplicaciones de nuevas tecnologías de la información, comercialización, digamos, varias administración también, primeros auxilios, relevamiento de atractivos, todas estas cosas que no tenían mucho vínculo con la actividad agropecuaria en una primera instancia, hoy en día empiezan a ser aprendidas, como decía Guillermina, por los productores y hemos tenido muy buena recepción y mucho interés de parte de los grupos de productores que están trabajando en la actividad. Más allá del emprendimiento aislado o el esfuerzo aislado de cada productor, la palabra clave acá parece ser articulación y trabajo unido. Sí, sí, totalmente. Esa es la forma en la que se puede llegar a obtener, digamos, apoyo al menos desde organismos e instituciones que están trabajando en la actividad. Además creo que en este caso el turismo rural no funciona si no hay otros emprendedores que están trabajando en conjunto con uno. Sí, bueno, por eso también nosotros, al menos desde el convenio, trabajamos prácticamente en exclusiva con grupos de productores, o sea, bajo la idea de que los recursos del Estado tienen que contribuir al desarrollo de un territorio y no de un productor individual. Entonces, todas las actividades están orientadas al trabajo en red o al trabajo asociativo. Si hablábamos de esto hace 5 o 10 años atrás, alguno hubiera pensado que un chacarero que abre su casa para turismo estaba loco, por lo menos, es lo único que lo hubieran dicho. ¿Cuál es la visión de hoy hacia adelante? ¿Qué es lo que vilumbran ustedes? En cuanto a la inserción de la actividad en los distintos medios rurales y en sus diferentes modalidades, porque no todo el turismo rural es exactamente de la misma manera, yo creo que al menos en estos 2 o 3 años que estamos trabajando en la actividad, va a haber un crecimiento, va a haber una consolidación, al menos a nivel grupal, con sus conflictos, porque el trabajo es un trabajo nuevo que tiene sus problemáticas a resolver y que hay que adaptar las herramientas a esas problemáticas nuevas que vayan surgiendo. Pero sí, efectivamente es una actividad que es incipiente, pero que está en crecimiento y quizás yo no me arriesgaría a decir hace 5 o 10 años porque por ahí había ya algunas iniciativas funcionando, sobre todo en la región patagónica, pero sí, va a haber, va a ser, todo el mundo va a saber de qué se trata. Por último, ¿cuál es el grado de especialización que están alcanzando los emprendimientos actualmente? ¿A qué te referís con? Claro, ya no solamente como productores, sino dedicarse al turismo y tener muy en claro qué es lo que se está haciendo. Sí, primero y principal que siguen siendo productores, siempre van a ser productores porque ese es el atractivo mayor que tiene el turismo rural, si dejan de ser productores, no tenemos turismo rural. Ahora, eso difiere mucho de acuerdo a las regiones, a las provincias, a la, digamos, formación y a las actividades que van haciendo cada uno de los emprendedores y cada grupo en particular. Tenemos desde casos en los cuales ya se maneja toda la familia con una organización increíble, casos bastante incipientes, que por ahí lo que necesitan es una mano para conocer otros casos ya desarrollados, gente que recibe turistas toda la semana y gente que recibe una vez al mes. Es muy heterogénea la realidad en cuanto al grado de desarrollo, pero todos están siguiendo como un camino hacia eso. Gracias por vuestro tiempo. De verdad. Gracias. Gracias.